Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Hoy quiero agradecerles a los 3.490 suscriptores. Ya casi llegamos a 3.500. Muchas gracias, ustedes lo han hecho posible. Y estamos esperando aviones a que pasen para tomarles videos y compartirles con ustedes. Tenemos el gusto de comentarles que es el segundo aniversario del canal. En cuanto a publicación de videos, yo tengo esta cuenta desde hace más de 10 o 12 años. Pero hasta hace unos añitos empecé a subir videos. Entonces, pues muchas gracias a todos ustedes. Aquí está el joven, siempre me acompaña a grabar los videos. Y estamos muy contentos. Me estoy recibiendo comentarios de aeromodelismo. Sí, estoy presentando ahorita una línea de cuatro aviones. Alemán, México, Estados Unidos e Inglaterra. Yo esperaría pronto tener una nueva colección. Ahorita trabajamos en esos cuatro modelos. Presentamos ahorita el Mecher Smith. Y también el avión del Escuadrón 201, el Thunderbolt. Con su versión, con su fam, con su logotipo, con todo así bien bonito. Es su escala 1.72. Y, pues, si quieren, luego les hago un video más amplio para explicar exactamente la historia de cada avión. Pero, pues, esa ya la podemos googlear. Y me da mucho gusto que les gusten los aviones a escala. Tenemos, este, una predilección en el canal por los aviones de guerra. Y, recientemente, como tú sabes, hice esta sección de aviones comerciales, como Boeing y Airbus. Pero, pues, realmente nosotros siempre estamos como que más conectados con aviones más chicos. Como con casas, aviones casa, que miden 12 metros, ¿no? Y los que vemos aquí son de treinta y tantos, sesenta y tantos metros. O sea, el 777 es enorme. Y para mí ha sido nuevo y, la verdad, estoy descubriendo mucho de los modelos de la, pues, o sea, sí, de la aviación comercial. Vengo de la aviación, este, militar. Estamos más, más acercados a eso. Pero, igual, nos vamos a ir, este, fogueando de todo. Y, pues, muchas gracias a los que dejan comentarios. Sí, no he hecho esto de comentar los nombres. Si ustedes quieren que nombre en un video a todos los suscriptores, yo estaría encantada. Pero, si no quieren, no lo hago. Entonces, cuídense mucho. Les mando un beso. Y el narizón también. Y, este, muchas gracias por estar suscritos. Y, si eres nuevo, bienvenido al canal. Y, pues, muah, bye. Diles adiós. Bueno, muchas gracias, bye.